Bien, ya hemos hablado de los beneficios de usar las aletas a nivel de fuerza, a nivel de técnica, a nivel de velocidad y a nivel de flexibilidad. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de aletas que te ayudarán con todo esto. Bien, primero lo que te diría es que aletas tienen que ser aletas de natación. Existen aletas de buceo y aletas que se utilizan para snorkel que son muy largas y que te facilitan el desplazamiento en el agua. Y realmente lo que tratamos de hacer con las aletas de natación es mejorar aquello que te he comentado antes. No tratamos de facilitar el desplazarnos por el agua, tenemos que conseguir desplazarnos por el agua a base de los movimientos que hacemos al nadar normales. No solamente dependiendo de las aletas, porque eso es utilizar las aletas. Si realmente tu objetivo no es nadar, sino que es bucear con aletas, pues bueno, en ese caso sí. Pero para nadar tienes que utilizar unas aletas de natación. Ahora, dentro de las aletas de natación hay muchos tipos. Generalmente podríamos dividirlas en aletas cortas y en aletas largas. Pero dentro de las aletas cortas y las aletas largas hay infinidad de modelos. Y también hay modelos que se ajustan al tobillo. Otros modelos que no se ajustan al tobillo simplemente llevan una arandela y te dejan libertad de movimientos en el tobillo. Hay un montón de modelos. Yo te voy a hablar de los modelos generalistas de aletas largas y aletas cortas. Y te voy a decir yo un modelo que te podría recomendar. Bien, con la aleta larga, como estas Floating Fins de Finis, lo que vas a conseguir es trabajar todos esos aspectos que te he comentado antes. La fuerza, porque tienes gran superficie de arrastre de agua y mejora, hace que trabajes la fuerza, la musculatura de tus piernas. También la flexibilidad, porque al tener esa superficie tan grande y esa fuerza que haces, va a hacer que flexibilices tu empeine. Y también, lógicamente, la velocidad, porque puedes alcanzar grandes velocidades con estas aletas. Y también te permitirá hacer los ejercicios de técnica. O sea, realmente te valen para todo. Pero hay que tener en cuenta que requieren más fuerza. Es decir, requieren más fuerza que las aletas cortas. Y, por otro lado, consigues un mayor desplazamiento al tener una mayor superficie de arrastre. Estas, como te digo, son las Floating Fins de Finis. Existen otros modelos, pero este modelo está bien porque es bastante flexible y, bueno, cumple su cometido. Aquí tenéis ejemplos del uso de estas aletas en ejercicios de técnica. En ejercicios de técnica específicos que no tienen que ver con el uso de las piernas, sino para facilitar la ejecución de esos ejercicios. Y también en ejercicios de técnica específicos en los cuales podemos prestar atención a nuestras piernas y fijarnos en algún punto de atención que tenga que ver con la técnica de nuestra patada. Como es el de la coordinación de la cadera con la patada. Ya sea patada con cadera o ya sea con una frecuencia mayor de patada. También se pueden utilizar en el nado normal con patada de dos tiempos y en el nado normal con patada de seis tiempos. Si queremos conseguir una velocidad mayor o si simplemente queremos trabajar pues una frecuencia de patada mayor. Ya te digo que este nado con aletas con patada de dos tiempos y de seis tiempos es recomendable hacerlo cuando tienes un nivel de técnica ya ciertamente que ha superado la fase de nivel básico, digamos. Por otro lado tienes las aletas cortas como estas zoomers de finish que no son las habituales estas. Generalmente las aletas cortas son un poquito más cortas y son un poquito más rígidas. Pero este modelo en concreto a mí personalmente me gusta porque es más flexible que las aletas cortas convencionales. Estas aletas cortas pueden servirte también para mejorar todos esos aspectos que hemos comentado con las aletas largas. Pero con la diferencia de que no tienes que ejercer tanta presión o no te requiere hacer tanta fuerza. Sino que lo que te hace es que tengas una mayor frecuencia de patada porque con una patada con una aleta más corta no vas a avanzar lo mismo que con una patada con una aleta tan larga. Entonces pues requiere eso, más frecuencia y menos fuerza. Pero realmente te puede servir casi casi para los mismos fines. Aunque no trabajarás tanto la flexibilidad pero sí podrás trabajar ejercicios de técnica y sí podrás trabajar también la fuerza a una mayor frecuencia de batido. Bien, aquí tenéis ejercicios con aleta corta, ejercicios en los que utilizamos esta aleta para poder conseguir algo de impulso y enfocarnos en los puntos clave en los que tenemos que enfocarnos para realizar esos ejercicios. Y también podéis ver cómo lo podemos utilizar también para el nado normal. Para un cierto nivel, nadar con aletas para trabajar la fuerza y para trabajar la velocidad en el nado. También tanto en el nado normal como en los ejercicios se puede utilizar, además de la aleta, se puede utilizar un snorkel para que así nos podamos concentrar en esa técnica, en esa ejecución de la patada sin tener que estar constantemente preocupándonos en respirar o en hacer el movimiento correcto de respiración. Y así enfocarnos realmente en el ejercicio, en el fin del ejercicio que es mejorar ese punto, ese aspecto técnico que queremos mejorar. Bien, dentro de las aletas cortas quiero también enseñarte este modelo que son las Powerfin Pro de Arena, que es un modelo también de aleta corta, pero que a veces tiene casi casi los beneficios de la aleta larga porque son bastante eficaces en cuanto a que arrastran bastante agua. No sé si por su diseño, por el diseño lateral que tiene. Es un modelo que te permite el trabajo en estos aspectos que hemos dicho bastante bien. Como veis aquí te permite el trabajo bastante eficaz haciendo los ejercicios de técnica. Haciendo esos ejercicios de técnica de patada en el que coordinamos la patada con el movimiento de la cadera. Haciendo un nado normal con patada de dos o de seis tiempos. En definitiva es una aleta que está bastante conseguida porque casi tiene los beneficios de las largas y de las aletas. Al estar bien trabajada hidrodinámicamente y permitirte generar mucho impulso con la superficie que tiene y con el diseño que tiene. Son las Powerfins Pro de Arena. Aquí debajo te dejaré un enlace por si quieres encontrarla fácilmente. Dale por favor a me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!